¿Y esto qué es? Ah, es el libro corte... ¿Qué? Hermano, dibuja espectacular Bro, dibuja, pero espectacular No hay mucho que leer, eso me gusta O sea, es como que hay y no que leer ¿No? Ah, marcadores Esto me lo dijo de papá Esto es mío ¿Y esto es de Layla? O habla de Layla No sé, vamos a ver Hola hijo, espero que hagas maravillas con este nuevo blog de dibujo Estoy seguro que lo harás Es decir, si no eres demasiado flaco como para dedicarte Recuerdo que tu primer dibujo fue de mí Ahora, ¿podrás vencer el magistral retrato que hice de ti? Muy bien, de acuerdo Te dejaré el arte a ti y volveré a mis motores Feliz cumpleaños 16 en el 2016 Te amo, tu papá ¿Ese es el retrato que hice de nosotros? Mirá, nosotros en Skater, resarpado Bro, qué dibujazos, hermano ¿Qué dice el primero? El puto día del trabajo Ah, labor fucking day No había entendido, boludo Para mí eran siglas, eh 5 de septiembre de 2016 El chef Díaz El chef Díaz empieza con última Es que no lo entiendo la letra Chef Díaz Empieza con la última parrilla del verano ¿No? Empieza con la última parrilla del verano Muy fashion La fashion Es el papá, ¿no? Es fachero, boludo El padre, amigo Es fachero, boludo Ahí está El guante de béisbol Béisbol es para perdedores Hola, papá Te puedo ver ¿No? Ah, hola, papá Puedo verte Bro, estos dibujos Bro ¿Qué dice? Coyote iguana De aprobación ¿No? Sí I'm not a ¿A qué? No soy un dolor de cabeza PTA es dolor de cabeza Dudoso Dibuja furros En pocas palabras Porque Son furros, boludo Spacey, Spacey Spacey, Stacy Amigo El dibujo de la derecha El traje de espacial Está Muy zarpado Está Zarpadísimo Bludo Mirá lo que es eso Es precioso, boludo 7 de septiembre 2016 Vuelta A Hell High Es como A la prepa Del infierno Ah, ok Es una joya Como dibujo Este hombre 17 de septiembre 2016 Dibujo Con los pibes Dibujo ¿El de la derecha Supone que es él Que se dibuja? 25 de septiembre 2016 Domingo de juegos ¿Cómo? Domingo de juegos Sí Misty Mice Esto cuando se fue Al concierto Con la guachina Bro Mirá lo que son Estos dibujos Boludo Por Dios ¿Qué dice? Ah, no sé Este tipo era un mujer Digo, jaja ¿No? Sharon Eso es muy racista Claro, porque no dice mujer Digo Dice That guy was a Such a dog ¿No? O sea, como Fue un perro Lol No sé qué No, no llego a leer Boludo Ah, ahí está el número De yen Tiene el número de yen La mejor cara de Laila El profesor de matemáticas El carehuevo El carehuevo A ver, el profesor de matemáticas El carehuevo Está ahí abajo Mirálo El carehuevo Creo que no hay que ni señalarlo Boludo Creo que se nota cuál es El carehuevo Ay, bro Amigo Bro, me encanta This is fine No, amigo Me encanta Es una joya Es una joya Boludo Es una joya Es una joya Es una joya Mirálo No, no No, no Necesito Necesito aprender a dibujar Boludo Necesito aprender Yo también haría un dibujo De mí Así Todo prendió fuego A fondo Y pondría Está bien Dios No, recontra escritura Para, para, para Eh, 25 de octubre 2016 Laila ¿Qué mierda le pasa A la señorita W hoy? Está tan hostil Yo O sea, yo Shin Soy yo, ¿no? No sé, tal vez El nuevo esposo la dejó No sería la primera vez Estás bien, te ves cansada Tuve insomnio otra vez Mierda ¿Qué dice tu terapeuta? Nada Me mando pastillas para dormir Gracias, doctor Obvio Es un ladrón Ya sé Debo encontrar uno nuevo Déjame ver tu lock Dios mío Dibujaste Shin Acosador ¿Por qué nunca me retratas? Mira esta Y serían 200 dólares Oh my god Oh my god Oh my god Es que realmente dice No dice Oh my god O sea, está ahí Está ahí a la derecha Oh my god Por Dios, boludo Oh my god Oh, the fuck, bro Eh Dios, no No, amigo Chod es una máquina dibujando 28 de octubre de 26 Eh Fiesta de Halloween Eh, de Eric Traer La mierda de Layla Textear a Shin Y Ser cool O sea, ser piola, ¿no? Me encantan los dibujos Que esto este chaval, boludo Me encanta Banco, banco, muerte, boludo Banco, banco Como digo Playbox Ojo, hola Playbox Ok, entonces Este no tanto Pero el hermano Y el padre Son como full Full gamers Auriculares Y joystick Taniel Spendía cientos de horas Llamando en el mic Juegando Minecraft Con Noah Mirá, boludo No sabía que mencionaran Minecraft Acá en el juego ¿Qué es esto? Calabaza falsa Ah, se ve bonito Oh O sea que tu hermano Juega Minecraft El guachín Corre a baseball Oh, por qué Nunca jugué a baseball En mi vida igual Sí, no está bien Ventana No puedo esperar por la lluvia ¿Por qué? Me hace sentir como dibujo Oh, ok A ver ¿Este también reflexiona Cada vez que nos sentamos? ¿O qué? Ojo A ver Uh, sí ¿Puedo traer a Jen回 aquí? Eh ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Ah, ¿por qué? Eso Nah, tu viejo Se ve re buena onda No, brudda O peor Se puede estar junto con Daniel Jajaja ¿Por qué? Eso estaría muy bueno Stop No estoy ni envenenado a ella ¿Es verdad? ¿Pero? ¿Pero? ¿Es la play de fondo O es mi tío Pilotando un avión? ¿Se escucha mucho? Nooo ¿En serio? Qué bajón Disculpen gente Si escucha mucho la play Eh Pero es lo que hay Batido para Desintoxicar Ah ¿Ah? No puedo esperar Para él Estar en Instagram Jajaja ¿Qué diabos? Eh Alguien decía ¿Eh? Real funny Dad Jajaja Plata para Para la droga Robar ¿Robar? 10 dólares ¿Robar? Nah Si diría agarrar Agarro ¿Pero robar? Nah Nah Gabinete A ver A ver ¿Qué hay? Compañero Eh Uh Qué linda cámara Boludo Eh Cachetas Cachetitas Yo Cookies Jajaja Dulce para Halloween Tennis es como un gran niño Él se está tan hype Para Halloween Eh No coman Es para Halloween Para Halloween No coman Papas frites Tengo que traer Algunos munches Tengo que traer Me llevo esto Espero que también haya Como Real comida En esta partida Si Fotos Quiero ver la foto Oh Daniel kept saying I'm freezing But we couldn't get him off The skis Qué linda Qué linda familia Qué linda familia Qué linda familia ¿Qué hay acá? Podría llevarme cervezas Eh Tad doesn't drink that much Ok Does he keep track? Ah No sé Fue no Bueno Si seguramente Fuera ¿Mensaje de quién? De Layla Listo para pachanga Responde O llevaría a tu sexy papa No, no 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 Se supach Practica Practica ¿De qué? What? ¡Hola! ¡Hola, Jan! ¿Qué tal? ¡Ufff! ¡Para otra vez, loser! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Stop! ¡Sí, sí! ¡Ufff! ¡Normal! ¡Normal! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡No! 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 ¿Quieres caminar por algún momento? No malo. Recuerda, no seas demasiado cansado. ¡No! O sea, tiene que ser él, normal, tranqui. ¡Sí! Voy a... Poner... 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 tan full reflexivo como Max, boludo. Se nota que es diferente, loco. Abrir. ¿No puedo golpear antes de abrir? Golpear. Ahí está. No le dice mocoso. Porque. Porque. Ok. ¿Qué haces ahí, Dr. Frankenstein? Gracias por darme el choco, Crispo. Eso es lo que son los grandes hermanos. A veces. ¿Qué son los hermanos? No puedo decirlo. Es un secreto grande. Es un gran hermano. Está bien, está bien. Ok, bien. No me digas. Después de todo, soy solo tu grande hermano. Que vea después de ti, que toma cuidado de ti. Ok. Stop it. All I can say is. Watch out for my costume in three days. Ok. This Halloween is gonna be awesome. Are you going to the party tonight at Eric's house? Will Lila be there? Yes, 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 and no. You can't go. Teenagers only. I bet Lila would let me go. She's way closer to me than you. Did she ask about me? Yes. She wants to get married with you. Let's see. No, but yes. Yes, yes, yes. Yes, she wants to be married. Shut up. And... I don't even care if I can't go. Because... Because... I have secret stuff to do. Alone. It's very ugly, brother. It's very ugly, brother. Hey, look. 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 What is this? What is this? Where do you put the blankets? I can't believe that dad actually asked me to tag up this wall. Well, of course. Yes, Daniel too. It's very good, friend. What a good drawing. This guy is an artist in all the rules. The bicycle of a woman. Dad should just sell that other bike. Oh, okay. ¿Sabrá separado a la madre? ¿O la madre habrá fallecido? Probablemente es la segunda opción. Caja vieja. ¿Cuánto tiempo va a mantener todo esto? ... Interruptor de luz. No, no se lo voy a apagar. El papá está... Está ahí. Está trabajando. O sea, lo haría re maldito. Eh... Si. 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 No seas demasiado emocionado, kid. Me hace nervioso. Hey. ¿Qué? Si. 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 Sam vino por la garaje hoy. Dime que te diga hola, amigo. ¿Cómo es esta luz? ¿Sabes? Los fósiles como nosotros no se curan como lo que te hacen. Me recuerda nunca de volver a ser viejo. Hey, es una alternativa. Vamos a comprar. Hey, lo tengo. Creo. No, necesito el con el botón negro. Para que pueda cambiar la dirección. Ok. Necesito 16 millones. Ok. Olvete. Lo haré con este. Probablemente funcionará. Ah, mierda. No importa, suficiente de esto. Estoy terminado. Hey, un consejo rápido, mi hijo. Ven a Google Wrenches. Y ve lo que puedes aprender. Sí, claro. Sé que no es tu cosa. Pero tienes que aprender un negocio. Ciencias, atleticas, ingeniería. No me importa. As longas que pongas tu corazón en él. Ok. Eh, que sentido tiene. Lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Estoy intentando. No sé qué dirección voy a ir. Estas solo 16 años. Tienes tiempo para saberlo. Es verdad, es verdad. ¿Estás feliz con esto? Quiero decir, tu trabajo. Vivir aquí. Claro que estoy. Estamos muy bien. Tal vez un día, cuando me retiro, vuelvo a México. Con los caminos. Pero hasta entonces... He escuchado esta antes. Hmm... No sé por qué estoy fijándote un cariño para la graduación. No tienes que ir. Es genial. Es genial. Es genial. Es malo. Es malo. No estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado. Lo mejor se acostumbrado, o sea, vas a llevar tu date a la prom en el bus número 30. Como si voy a ir con tantas de dates. No cuando Daniel está coccionando a mí todo el tiempo. Él es malo. Él no sabe ni qué es coccionando. Él se encarga con ti, Sean. Intenta ayudarlo. Oh. Es lo que la familia es para. Las cosas son... un poco asombradas en este país ahora mismo. Sí. Oh, um... Por cierto... Ha! Estaba preguntando cuánto tiempo va a durar. Necesitas dinero para la partida de la noche, ¿verdad? Jajajajajaja Solo seas honesto conmigo. No mierda. Estoy usando este dinero para comprar alcohol. ¿Pero? ¿Para qué era? Sí, probablemente. Dijo sincero. Eh... Quiero decir... Sincero. Sí, probablemente. Pero... estaremos partiendo en una casa y... nadie está conduciendo a casa. Te juro. Bueno, todo el mundo tiene que ir a casa de alguna manera. Pero sí. Tú y Lila deberían no entrar en ningún auto con alguien que no puede caminar. ¡Gracias! 40 dólares? ¿En serio? Sí. ¿Por qué no? Tú hiciste un buen trabajo en el lote. Además, me aprecio que no te mentes a mí. ¡Oh! 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 Aparece todo Finalmente listo para ir Tengo que hacer la playa en mi laptop Ah, tengo que llamarla a Layla Ok Llamar a Layla A ver La llamaba así nomás, no? Hola, chico Dime un minuto G, ¿Dónde puse la...? Hold on Ok, hola ¿Tienes todo en tu lista de manos? Sí Está todo en mi laptop, sí Mi papá me conectó con algo de dinero Así que estamos listos por la noche En caso de que necesitamos algo más O si tú y Jen necesitamos algo más Oh A ver A ver Nada ¿Qué sé yo? ¿Normal? He jugado genial Hablado sobre la sesión de la semana La semana ¿Tienes que conocen sus gustos? Oh, Dios Oh, Dios Tú hiciste grabar tus películas por la noche Estás totalmente en ella Eh Esa es súper genial No, no la conozco ¿Y eso qué? ¿Qué? No tengo ningún juego Estos son los territorios sincronizados para mí Estás súper hermosa Estás súper hermosa Solo seas la misma Eso es por eso que ella está en ti Sean Sean Estoy terminada, mira Hace de la sangre de zombi Es... Es... Sierpa de ropa y color de comida Ok Ehh 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 Awww Pobrecito, boludo Trato de remar Ehh Ehh Si, boludo ¿Qué? R1 Ehh Tienes razón, lo siento Es verdad Uhhh He knows I can be a dick I'm just stressed out about tonight Oh Please We're gonna have so much fun Maybe tonight's the night Don't jinx me Jynx? I'm your lucky charm, bitch Ok So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party Ok. A ver. Taran. Re maldito. A ver. No. No. Que tengo acá. No lo puedo dejar pasar. Oh, pobrecito. Está la hermana ahí, boludo. Se podía jugar. Uff. ¿Por qué tengo que mirar? Ah, por eso. Por eso. Hijo de puta. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No entendí. No entendí que le dijo. Eh. Bro, voy a enfrentar. ¿Qué le voy a preguntar a... A Daniel, pobrecito? No, no voy a enfrentar. A la mierda. No. No. Te voy a hacer mierda, hijo de puta. Hijo de puta. ¿Quieres ir? Oh, sí, madre. Entonces, vuelve a tu propio país. Oh. 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 Ah. Estás muerto, carne de muro, hombre. Eh. Para, para, amigo. Este huachín me va a acordar aaaal... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Le voy a meter ahí! Daniel, ven aquí. ¡Se te hacía! ¿Lo maté? ¡Lo maté! ¡Lo maté! Ahora. ¡Ajá! ¡Lo maté! ¡Y salte de arriba! ¿Lo maté? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?